Señores, la ley de la DNI ha provocado siete recursos de inconstitucionalidad. Siete recursos de inconstitucionalidad. La sociedad entera, señores, se ha opuesto a esta ley. No ha habido un sector que no haya opinado en contra y que no haya rechazado este adefesio, este esperpento. Que definitivamente lesiona y vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos y que este pueblo, independientemente a que en muchos casos se cae y no actúa como se debe de actuar, en otro mantiene una posición firme y una de las posiciones firmes es que defiende la libre expresión y difusión del pensamiento, defiende la libertad. Y lo ha demostrado a través de toda la historia y esta no es la excepción. Realmente hay que felicitar a este pueblo por su resiedumbre, por su actitud firme, porque definitivamente República Dominicana ha dado muestra de ser un pueblo aguerrido, que en las grandes batallas por las libertades, desde que se concibió por parte del patricio Juan Pablo Duarte, conquistar la independencia nacional, o sea, separarnos de Haití, este joven y sus compañeros, que no llegaban ninguno a 30 años de edad, a esa edad y a esa época ya concebían una República Dominicana libre e independiente de toda potencia extranjera. Y después todas esas grandes luchas que ha librado este pueblo para consolidar su independencia y su soberanía. La lucha que se libró contra todos los intentos que los diferentes gobiernos haitianos, después de declarar la independencia nacional el 27 de febrero, se estuvo luchando hasta el 1856, hasta que el ejército haitiano recibió la última de la derrota. Y después de eso, el traidor Pedro Santana anexa esta nación y la convierte en una provincia de España. Y ahí entonces surge el espíritu libertario, el espíritu combativo del dominicano. Y un ejército que para la época era 40 veces superior a lo que significaba el pueblo dominicano de esa época, descalzo, un grupo de descalzos, derrotaron al poderoso ejército español. Y lo hicieron salir corriendo de República Dominicana y se instalaron en Cuba. De ahí que Máximo Gómez, ese gran patriota que es resaltado en Cuba porque participó en la independencia cubana y que estuvo aquí como oficial del ejército español invasor y colonialista, porque Máximo Gómez aquí fue un aliado de los españoles en contra de los dominicanos, aunque después cambió su actitud y es un héroe en Cuba. Pero ese pueblo derrotó a los españoles, pero enfrentó en 1916 a los norteamericanos con la primera intervención que duró ocupado el país desde 1916 a 1924. Pero después, en abril de 1965, enfrenta al pueblo dominicano, aunque no se puede decir que derrotó al ejército americano, pero lo enfrentó y lo combatió. Y luego todas esas epopeyas que en lucha por la libertad, la democracia, a los 31 años de dictadura trujillista, no hubo nunca un periodo que no se produjeran combates y conspiraciones para derrocar a Trujillo. En todo el trayecto de los 31 años aparecía un vestigio de lucha por parte de los dominicanos, hasta tal punto que se planificaron varias invasiones, la de Cayo Confiste, la de Maimón, Esteroondo y Constanza, donde esa juventud catorcista del 14 de junio de 1959, inspiró a un grupo de jóvenes a seguir luchando contra Trujillo. Trujillo lo venció porque era un ejército muy superior y estos eran jóvenes que apenas tenían el espíritu de libertad. No tenían otro recurso que el pensamiento libertario. Y se combatió a Trujillo. Y Trujillo actuó con saña contra esos jóvenes. Pero se sembró la semilla de la libertad y la democracia. Y los 12 años de Balaguer fatídico, que diezmó lo mejor de nuestra juventud, hubo combate de este pueblo por adquirir la libertad y la democracia. Y cada vez que ha habido los diferentes gobiernos que hemos tenido a partir de la desaparición de Balaguer, tanto físicas como de su gobierno, todo intento que lo ha habido en todos los gobiernos, este pueblo ha estado ahí. Este es un pueblo valiente, un pueblo valeroso, que por momento, como es natural, por el estado de pobreza, por la ignorancia, ese pueblo cae en una especie de reflujo, pero que reacciona cuando tiene que reaccionar. Y ahora no va a ser la excepción. De modo que nosotros esperamos que esa famosa ley que ha dado de tanto hablar y que tantas figuras se han opuesto, el presidente de la república retira eso porque le va a hacer daño a él incluso. Y le ha estado haciendo daño. Independientemente a que tampoco la oposición tiene moral para hablar porque sus legisladores también participaron en la aprobación de esa ley fatídica. Todos son culpables porque, como lo dice Pablo Macchini hoy en un artículo brillante que escribe el periodista Pablo Macchini, la partidocracia en contra de la democracia. Y dice, es lo mismo de siempre, porque cuando uno está en la oposición, habla de libertad, democracia, y critica y hace de todo. Cuando llega al gobierno, actúa al contrario. El que esté en el gobierno hace toda la diablura y cuando va a la oposición hace lo contrario. Y eso le está creando un daño al sistema de partido en República Dominicana. Que miren, como dice Pablo Macchini ahí, un día amaneceremos con algo que podríamos arrepentirnos todos.